Es el cuarto enfrentamiento entre terroristas y policías en el año en el departamento de San Vicente. Desde hace algún tiempo nosotros teníamos información de esta agrupación, es un grupo armado que se movilizaba en la zona y se montó un dispositivo de búsqueda, localización y captura. Al ver si acorralados los supuestos miembros de la MS abrieron fuego contra los elementos de la PNC. Al tratar de hacer la intervención ellos respondieron con fuego. Producto del intercambio de disparos salió un compañero de las áreas especializadas lesionado y uno de los terroristas que ha fallecido en la zona. Se le ha encontrado un fusil AK-47 y pues hay bastante evidencia de que poseían una escopeta, armas cortas y probablemente un fusil M16. Al terrorista se le conocía como pocos sesos, mientras el agente del grupo de reacción policial GRP recibió disparos de escopeta en sus piernas. Fue trasladado en helicóptero a San Salvador para ser llevado al hospital. El compañero de áreas especializadas pues está estable, afortunadamente las lesiones fueron en la pierna, extremidades inferiores, y él está totalmente estable y fuera de peligro. Cinco eran los mareros que se encontraban refugiados en un sector del Cantón El Paraíso en San Sebastián, San Vicente. Los cuatro restantes se dieron a la fuga. Todavía mantenemos un rastreo aquí en el lugar porque es una zona bastante accidentada y pues se mantiene el dispositivo tratando de localizarlo. A esta tarea se le sumó la Fuerza Armada, al menos así lo señalaron las autoridades, aunque nuestro lente no pudo captarlos. Para El Noticiero, Kelly Mazariego. El Noticiero